El que tiene digan amén Dice de esta manera capítulo 2 versículo 36 El que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él Por una moneda de plata y un bocado de pan diciendo Te ruego que me agregues a algunos de los ministerios Para que pueda comer un bocado de pan amén Tomen asiento por favor Mientras me sentaba en ese lugar de donde me levanté para venir A saludar y entregar el mensaje de Dios a la iglesia No encontré otro mensaje Procuré en la mente, quise recordar los mensajes Que alguna vez ya he predicado Pero Dios nuevamente me lleva a lo que vine predicando Desde el día viernes Queridos hermanos si quisieras que mire su Biblia allí El capítulo 1 obedece el nacimiento de Samuel Y en el mismo lugar también Aleluya Aparece Una mujer Que había aclamado a Dios La madre de Samuel En el capítulo 2 aparece A esa mujer que lloraba Gemía Pedía a Dios socorro Con cántico de alabanza Adorando a Dios por la victoria que había recibido En el capítulo 2 Ya aparece Como Dios había autuado Con este muchacho En el capítulo 3 aparece Como Dios lo había llamado Pero de todo eso Creo que ya he hablado Ayer Y lo que quiero Esta noche Hablar Es lo siguiente Escuché Un dicho Que dice Aleluya El que trancrede principio Cancela Promesa Todo lo que fuimos llamado En el Evangelio Fuimos llamado Por un propósito Y para un propósito Todo lo que estamos sentados aquí Tanto los siervos de Dios Que ya fueron llamados al ministerio Y todas las demás Congregado dentro de la iglesia Dios nos ha llamado No solo para calentar silla No solo para cantar corito dentro de la iglesia Sino para glorificar El nombre de Jesucristo Para manifestar su gloria En la familia donde pertenecemos En la casa donde vivimos En el barrio donde estamos Y en el país donde estamos asentados Y el Dios Que me ha llamado a mí Te ha llamado también a ti Dios que lo ha llamado A los pastores que están sentados aquí También te ha llamado a ti Y lo bueno de este Dios Es que Dios no mira Posición social Capacidad humana Él no llama a quien tiene capacidad Sino que Él capacita su llamado En Él está la sabiduría En Él está el poder En Él está la gracia En Él está la unción En Él está la autoridad Porque Él está sentado en su trono Y el mismo Cristo Que ha resucitado Y ha conquistado todo el poder Y la autoridad Llega a su discípulo y le dice Poder se me ha dado arriba En el cielo Y también en la tierra Y este poder Hoy yo lo quiero deslegar A vosotros Y cuando la Biblia habla de poder Aleluya Habla del dínamo Del power Aleluya Habla de la autoridad Y este poder Es mejor que toda la sabiduría humana Es mejor que toda la preparación humana Aleluya Y de este poder esta noche te quiero hablar Y quiero Cancela promesa En esta parte de la Sagrada Escritura Encontramos un hombre Con una promesa extraordinaria Yo encuentro Solamente entre los sacerdotes Dos sacerdotes A quien Dios le había hecho Una promesa Grande Entre los hijos de Leví O descendencia de Leví Uno fue Aarón Todos los hijos De Leví O la descendencia Podía ser Sacerdote Pero para que fuera Sumo sacerdote Debiera tener Estas dos características Primero Debiera ser De sentencia De Leví Y segundo De sentencia De Aarón Ahora la segunda persona A quien Dios hizo promesa De ese nivel Fue A Elí No aparece que En la Biblia que apareció un profeta Y le dice Yo te voy a hacer La misma promesa Que le hice a mi siervo Aarón Pero si Cuando Dios Levantó Aquel profeta Y se fue Como para Resprender El pecado De Elí Le dijo Esta palabra Y yo quisiera Que todo Observen Atentamente Observen Todo Yo Jehová Te prometí Que tú Y tus hijos Serían Sacerdote Delante De mí Perpetuamente Perpetuamente Pero Ahora Que sea lejos De mí Porque yo Honcharé A los que me Honchar Y a los que me Deshonchar Será tenido En poco Yo Honcharé A los que me Honchar Está Está esa Palabra Esa Prédica Que dice Nadie Derriba Un giro De Jehová Escucharon Se Pronuncia A través De las Canciones Y Predican Los Predicadores Que tienen Fama Aleluya A los Llamados Nadie Se lo Para A los Que tienen Promesa No importa Su caída Por ahí Dicen Eso Pero mire Lo que dice La Biblia El que Tiene Oído Oiga Y en el Nombre De Jesucristo Esa Palabra Positivista Que ha Ministrado Emociones Sentimiento Y Corazones Reprendemos Y echamos Fuera En el Nombre De Jesucristo Ese No Es El Verdadero Evangelio Aleluya Aleluya Yo Entraré A lo Que me Entra El Versículo Que lo He Leído Lo Dice Que su Desentencia Como Tenía Que Terminar Aleluya Y Encontramos Que su Dos Hijos Ogni Y Fines Y Ahí Ayer Me Detuve Se Recuerda Del Mensaje De Ayer Y Quiero Agarrar Aleluya Esas Palabras Otra Vez Si Quiero Hablarle Y Yo Quisiera Que Todos Presten Atención Queridos Hermanos Si Hay Cosas Que Aparta La Gloria De Dios De Una Persona O De Una Familia O De Una Congregación Es La Vida Impía Que Es La Vida Impía Dejar De Ser Piadoso Dejar De Ser Temeroso Dejar De Ontrar A Dios Y Tenerlo Santo Por Profano Y No Honcharle A Dios Con Temor Y Templor Esa Es Impiedad Y Justamente Eso Fue El Que Hizo Que Se Retirara La Gloria De Dios De Los Sacerdotes Del Templo Y Un Día Israel Tuvo Guerra Contra Los Filisteos Y Era El Día Que Lo Iban Necesitar A Ese Dios Tan Santo Y Tan Poderoso Y Dice Que La Batalla Era Terrible Los Mejores Soldados Iban Cayento Mientras Que Los Ancianos Preocupados Dice Por Favor Vayan Al Templo Traigan El Arca Del Pacto Porque Si Viene El Arca Del Pacto Jehová Va Luchar Por Su Pueblo Porque Esa Arca Del Pacto Tenía Testimonio Se Recuerda De Moisés Cuando Los Sacerdote Llevaba El Arca Del Pacto Sobre Su Hombro Moisés Clamaba Y Decía Levántate Jehová Y Se Han Esparcido Tus Enemigos Se Recuerda El Paso Del Jordán Mientras Que Los Sacerdote Llevaba Sobre Su Hombro El Arca Del Pacto Dios Le Dijo A Josué Cuando Los Sacerdote Pise El Agua Del Jordán El Agua Del Jordán Se Dividirán En Dos Y Los Sacerdote Empiezan A Llevar Y Camina Frente Al Río Y Una Vez Que Pone Sus Pies Allí Aleluya El Ríos Asustado Empieza A Dar Paso Porque Jehová Se Iba Adelante Aleluya Y Ahora Ellos Conocían Por Historia Ellos Conocían Por Testimonio Pero Dejaron De Tener Experiencia Dejaron De Tener Vida Escuchenme Hijo Hijo De Creyente No Te Sirve La Experiencia De Papá No Te Sirve La Experiencia De Mamá Dios Te Invita Una Experiencia Sobre Humana Sobrenatural Oh Aleluya 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 Y esta noche puede empezar contigo aquí Aleluya 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 Gloria Dios Y escuchenme Obrero No te sirve La experiencia De los Funtadores De la Obra Tampoco Te sirve La experiencia De aquello Que alguna Vez Trajeron Avivamiento En la República Argentina Te puede Emocionar Y puede Leer La Historia Aleluya De Juan Vuel Y decir Ah Impresionante Y puede Leer La Historia De Algunos Otros Predicadores Como Charlie Fine Y decir Que Poderoso O Escuchar La Prédica De Gigi Avila Y sentir Emocion En el Momento No te Sirve Busca Tu Experiencia En la Alta Hora De la Noche A Pesar Del Frío Invierno Paraliza Tu Rodilla En el Piso Frío Y no Te Levante De Allí Hasta Que Traspase En el Mundo Espiritual Y Hasta Que Siente El Cielo Venir Sobre Tu Vida Aleluya Aleluya Mi Dios Del Cielo Aleluya Y quiero Decirle El El Arca No Sirve Para La Gente Impía El Arca Apenas Es Una Reliquia Sin Poder Un Material Inerte Sin La Presencia De Dios El Evangelio Para La Gente Impía Apenas Es Una Religión No Es Una Experiencia De Poder Aleluya Entonces Trajeron El Arca Y Dijeron Jehová Va Luchar Jehová Va Pelear Jehová Va Ser Estrago De Nuestro Enemigo Y Ahora Viene El Arca Aparece El Arca Quien Traía Aquella Arca Los Dos Más Impío Del Templo Ogni Y Fines Usted Me Pregunta Y Me Dice Y Por Que Jehová No Lo Mató Si Ellos Si Ellos Era Tan Impío Que Tocaron El Arca Sagrado Pero En El Arca No Estaba La Presencia De Dios Cuando El Pueblo Vieron Aquellos Empezaron A Gritar Y La Voz Oy En El Campamento De Los Filisteos Y Los Filisteos También Sabían Del Testimonio Del Arca Y El Capitán Se Puso En Pie Y Le Grita A Los Soldados Diciendo Varones Varones Guerrero Soldado De La República De Los Filisteos Armados De Valor Esfuercense Porque 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 Batalla Va Ser Dura Jehová Está En El Campamento De Los Hijos De Israel Luchado Por Su Casa Luchado Por Sus Hijos Luchado Por Su Economía Y Ellos Se Armaron De Valor Y Vinieron Contra Los Hijos De Israel Pero Ellos No Sabían Que Jehová No Estaba Allí Porque Aquello Hicieron Ruido Como Jehová Estaba En El Campamento Yo Quiero Que Mire Aquí Ruido Nunca Trajo Avivamiento ¿Me Escucharon? Ruido Nunca Trajo Avivamiento No Los Avivamientos Que Se Vivieron En Los Tiempos De Aquellos Grandes Hombres Nacieron En La Iglesia Que Había Oración No Se Tenía Culto Marte De Milagro Miércoles De Victoria Jueves De Triunfo Vierne De Pacto Parece Una Brujería Culto De Avivamiento Juvenil Culto De Avivamiento Decir No No Tenía No Se Conocía Eso Pero Era Biblia Y Oración Era Biblia Y Oración Era Biblia Y Oración No Había Gritería Pero Había Lágrima No Había Gritería Pero Había Gemido Y El Gemido Era Tan Profundo Aleluya Que Duraba Días Aleluya Escuché El Testimonio De Charle Fine Aleluya Que Antes De Su Campaña Envió Un Grupo De Hermano Que Lo Antecedía Un Mes Antes Un Grupo De Oración Acompañado De Aquel Hombre Que Oraba Mucho Se Conocía Como Juan El Que Ora Y Ellos Se Iban Un Mes Antes Alquilaban Aleluya Hoteles O Pedaje Y Se Quedaba Allí Y Gemía Y Pasaba Día Y Solamente Se Escuchaba Gemido Entonces Medio Molesta Y Preocupada El Dueño Del Hotel Llama A Charle Fine Y Le Dice No Sabemos Que Ha Pasado Esta Gente Que Tu Ha Empiado Están Día Y Noche En Una Habitación Gimiento Y Solamente El Gemido Se Oye Y Le Dice Le Reponte Charle Fine Y Le Dice No Te Preocupe Ellos Están Como Con Dolores De Parto Y No Solo Eso Dice Que La Lágrima De Aquellos Salían Por Debajo De La Puerta Y Corría Por El Pasí Oh Yo Esa Vida De Oración Oh Yo Anhelo Aquella Altura De Oración Y Si La Biblia Dice Y Empia Dice Lágrima Y ¡Gracias! Yo no sé cómo vas a salir hoy La única cosa que no quiero que salga por aquella puerta Emocionado Salga con compromiso Emocionado hay mucho Comprometido hay poco Y en este mismo momento Dios está mirando los corazones aquí Y en este reavivamiento de la Argentina Dios tiene hombre y mujer para usar para gloria de su nombre Y esa persona están aquí Esa persona están aquí Esta persona están allí Esa persona están allá Esa persona están allá Y Dios ha reunido esta iglesia aquí esta noche para decir Estoy buscando una persona No mucho sino uno Con compromiso ¡Aleluya! En ese momento Cuando escucharon el grito ¡Aleluya! Ellos empezaron a llenarse de valor Y atropellaron Yo quisiera que mire La historia más triste que aparece Es esta historia El día que se perdió O Ocni y Fines Israel retrocedió delante de su enemigo Y acompáñame en esta historia ¡Abre en su Biblia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Capítulo 5 Vamos a leer el capítulo 4 Después el capítulo 5 Capítulo 4 Versículo 18 Y dice así Y aconteció que cuanto él hizo mención del arca de Dios Elí cayó hacia atrás de la silla Al lado de la puerta y se desnucó Y murió Porque era hombre viejo y pesado Y había juzgado a Israel 40 años Amén De aquella batalla Donde los filisteos levantaron la bantera de victoria Y agarraron como botín de guerra El arca del pacto Y mataron a todos los soldados Un soldado Escapó De entre la espada, el escudo, la pata de los caballos Escapa Y viene corriendo al templo Y la Biblia dice Echando Ceniza sobre su cabeza Y viene corriendo con aquella noticia terrible Y le dice Y le dice al sumo sacerdote La primera palabra Que le dijo Yo venco de la batalla Yo he escapado hoy del compate Elí le pregunta y le dice ¿Qué ha acontecido hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo Primera cosa Israel huyó de delante de los filisteos Segundo Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo Tercero También tu dos hijos Ocni y Fines Fueron muertos Y el arca de Dios Ha sido tomada Hasta ahí parece que se podía aguantar Y ahora le dice Aleluya Hasta ahí parece que se podía asimilar Tu dos hijos Ocni y Fines Fueron muertos La última palabra Que le dijo Y el arca de Dios Ha sido tomada Cuanto escuchó aquello Su corazón no aguantó Elí cayó De la silla Se desnuncó Y murió Porque cuanto La presencia de Dios se retira Viene la muerte Cuando la presencia de Dios se retira Aparece en terrible pecado Aleluya En ese mismo momento Mire la mortandad empezó en la batalla Pero la mortandad empieza a alcanzar en la casa En ese mismo momento La esposa De Fines El sacerdote Estaba en la otra pieza Escuchando lo sucedido Aleluya Y le ataca de repente los dolores de parto Aleluya Y ella dio a luz Un hijo Y cuando Le ayudaron Con el niño Lo que lo ayudaban Le mira Y su corazón Ya no Funcionaba Ya no tenía pulso Le pegaron por la cara Como para despertarla Y darle la nueva Y decirle Un hijo varón Te ha nacido Un heredero Ella ya no podía responder Ninguna palabra Porque ella también Se murió Agarraron aquel niño Observe Y levantaron Aquel niño Aquel niño podía llamarse De Isaías De Micaías De Jeremías O ponerle Un hombre De algunos patriarca Del pasado Pero mire Le pusieron por nombre Icabot Icabot Significa la gloria Traspasada O terminó la gloria Ay Yo quiero que mire Bien aquí Puede ser la impiedad Con que juega No te hace tanto Efecto a ti Porque ya tiene Año en el Evangelio Pero detrás de ti Viene una generación Cuidado Que serán llamado Icabot Poder decir eso No es nada Todas las veces Que yo pienso Yo pienso Por mi hijo Moisés Yo pienso Por mi hijo Aarón Aleluya Y digo Dios Ayúdame No ser impío Iglesia Cristo El Rey La batalla No es solamente Presente La batalla Que es futura Que es futura Si tú Vences la impiedad Dejará herencia A los hijos Espirituales No traspase La gloria En el paso De la impiedad Nacen los Icaboses Y hay gente Impío Sin temor Que cada día Engentre Icabó Su mensaje Es Icabó Su canción Es Icabó Su conversación Es Icabó Yo digo Gritería Y Tanto bullizo Y ruido No trae Alivamiento Pero de una cosa Estoy seguro Que avivamiento Trae ruido Pero ruido Que estorba El reino El mundo Espiritual No son ruido Que se termina En el techo Aleluya Aleluya Son ruido Son ruido Que traspasa El mundo Espiritual Satanás Cae por tierra El mundo Espiritual Son confundida Aleluya 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 Y ahora quiero Hablarte Termino Porque Dios no cuenta Con hombre Impío Yo no lo Conozco a nadie No es un Insulto Es dentro Del contexto De la palabra Pero en la batalla Dios no cuenta Con impío Dios no cuenta Con impío Y vuelvo a decirle Dios no cuenta Con impío Jamás Contó con impío Y jamás Lo contará Y en vez De contar Con impío Él prefiere Pelear Su propia Batalla Porque Él es soberano Él es poderoso Él no me Necesita a mí Él no Necesita a nadie Él es soberano Aleluya Y quiero Mostrarle Cuanto Dios Enjuició La casa De Elid Y enjuició A los hijos De Elid Y enjuició Al pueblo De Israel Si hay algo Que sostiene La moral Del universo Es el juicio De Dios Y si hay algo Que antecede A un avivamiento No es otra cosa Juicio De Dios Juicio Juicio Y Dios Enjuició Y siempre Me he preguntado Pastor Alfredo ¿Por qué La esposa De fines Esta mujer Que no tiene Nada que ver Con lo que El pecado De su marido Ella también Fue enjuiciada Ey Porque no es solamente El que practica Sino el que se complace Con lo que practica Sea tu esposa Sea tu esposo Sea tu amigo Más íntimo No encubra No juegue con eso Oh mujer de Dios ¿Por qué te moriste Si tu no era culpable Pero ella no denunció Ella prefirió callar No te calles Sea sincero Sea puro Y diga quien tu eres Aleluya Y ahora lo dejaron A Dios Y lloraron Israel Por la pérdida Del arca Y lloraron Toda la tierra De Israel Por la pérdida De los soldados Y de los sacerdotes Y dijeron Una grande pérdida Pero Dios dice No Acá perdieron Los impíos Los de otro equipo Pero mi equipo No perderá jamás El juicio de Dios Hizo Que Dios Volviera al arca Que bueno es el juicio De Dios Tememos Y temblamos Pero debemos Aceptar cuanto viene Porque ese sostiene La moral De la iglesia La vida espiritual La vida espiritual De la iglesia Aleluya Y ahora Y ahora los filisteos Dijeron Ganamos Traiga el arca Del pacto Como trofeo De la victoria A Jehová Lo vamos a meter En el templo De Dagón Viva Dagón Perdió Jehová Pero los enemigos No sabía Que Jehová Ya volvió Aleluya Jehová ya volvió En el arca Y cuando Jehová Vuelve en el arca Se preparan Los demonios Se prepara El mundo espiritual Jehová remancó La camisa Y dice Yo voy a entrar En la batalla Me desafiaron A mí Me van a conocer Yo quiero que grabe Esta palabra Jehová No remanca La camisa Ahora Pero desvainó Su espada Pastor Y morirá Más brujo Pero de aquello Que no muere Vendrán Y este pueblo Será testigo De esos testimonio De esos testimonios Brujo convertido Que se levantaron Contra esta obra Y Jehová Lo estorbó Es una palabra De ciencia Que estoy recibiendo De parte De Dios Y cerraron la puerta Del templo Del templo De Dagón Y se fueron Contentos A su casa Al día siguiente Viene el rey Los príncipes Los sacerdotes De Dagón Abrieron Aquella puerta Se dirigieron Al altar Y Dagón Era una estatua Sin vida Inerte Tiene ojo Pero no puede ver Tiene mano Pero no puede Palmar Tiene pie Pero no puede Caminar Tiene boca Pero no puede Hablar Igualito A la imagen Del templo Allí Que fuimos A ver Del templo Uvantista Que fuimos A mirar Esta tarde Aleluya Pero pasa Que aquella estatua Inerte Sin vida Estaba postrado Ante el altar De Dios Ante el arca Del pacto Encontraron Al pobre Dagón Postrado Porque toda Rodilla Se doblará Y toda Lenca Confesará Que el señor Arriba En el cielo Y abajo En la tierra Que te pasa Dagón Es Jehová Compañero Agarraron A Dagón Lo pusieron Otra vez Lo armaron Otra vez En su lugar Y dice Bárbaro Que pasa aquí Cosa tan Extraña Y volvieron A cerrar El templo Al día Siguiente Volvieron A entrar Y encontraron A Dagón No más Adentro Sino Dice Que en el Umbral De la puerta Con la Cabeza Que significa Era una fortaleza Era una fortaleza En él En él Se concentraba Todo el Mundo Espiritual Demoníaca Pero en el Reavivamiento Que Israel Iba a vivir Jehová Quitó La cabeza A Dagón Le quitó Los brazos Y solamente Se quedaba El tronco La cabeza Ya no tenía Y asustaron Los sacerdotes De Dagón Aleluya Dice Ese umbral Nunca más Vamos a pisar Porque allí Se murió Dagón Ellos Reconocieron La muerte La muerte De sus Dioses Aleluya Cayó Esa Potestad Cuando Jehová Vuelve Al Templo No hay Potestades Que aguanta Hace Tanto Tiempo Que no lo Has sentido A Jehová En tu Casa Hace Tanto Tiempo Que se Despiertan Los niños En la Alta Hora De la Noche Grita Llora Parece Que siente Una presencia Extraña Por causa De la Impiedad Que vive Esta noche Arregla Cuenta Lleva Jehová En tu Casa Verá Que Dios Va a Descapitar Tu Enemigo Aleluya Y dice Que Se agravó La mano De Jehová Y lo Destruyó Y lo hirió Con tumores En Asdod Y a los De Asdod En todo Su territorio Y Viendo Los De Asdod Dijeron No quede Con nosotros El Arca De Israel Porque Su mano Es poderosa Su mano Es dura Sobre Nosotros Y sobre Nuestro Dios Dagón Convocaron Los príncipes De los Filisteos Y dijeron Que haremos Del Arca De Dios De Israel Y ellos Respondieron Pásese El Arca De Dios De Israel Agad Y pasaron Allá Y el Arca Del Dios De Israel Al Arca Del Dios De Israel Y aconteció Que cuando Los habían Pasado La mano De Jehová Estuvo Contra La ciudad Con gran Quebrantamiento Y afligió A los Hombres De aquella Ciudad Desde el Chico Hasta el Grande Y se Llenaron De tumores Jehová Pelea Su propia Batalla Entonces Enviaron El Arca De Dios A Ecrón Y cuando El Arca De Dios Vino A Ecrón Los Ecrón Dieron Voces Diciendo Han Pasado A nosotros El Arca Del Dios De Israel Para matarnos A nosotros Y a nuestro Pueblo Y enviaron Y reunieron A todos Los príncipes De los Filisteos Diciendo Envía El Arca Del Dios De Israel Y vuélvase A su lugar Y no nos Mate A nosotros Y a nuestro Pueblo Porque había Conternación De muerte En toda La ciudad Y la mano De Dios Se había Grabado Allí Y los Que no Morían Eran Heridos De tumores Y el Clamor De la ciudad Subía Al cielo Ya no Clamaban A Edón Sino Clamaban Al cielo Y los Enemigos Entendieron Que ellos No pudieron Contra El Arca No es Contigo Pastor Alfredo Es Contra El Arca No es Contigo Ángeles Contra El Arca No es Contigo Es Contra El Arca Deja De pelear Tu propia Batalla Dígale Adiós Señor Es Tu Batalla Y Los Enemigos Entendieron Y dijeron Bueno Hagamos Pasar El Arca Israel Pasaron El Arca La Biblia Dice Que Que el Arca De Jehová Del día Que lo Agarraron Lo Tomaron Quedó Siete Mese Entre Los Filisteos Y había Hecho Estrago Y había Derrotado A los Filisteos Jehová Necesitó A Fines Diga No Jehová Necesitó A Elí Diga No Jehová Necesitó A Ognidía No Él No Necesita Impío Él No Necesita Ahora Escuchen Entonces Ellos Dijeron De que Manera Lo Vamos A Volver El Arca Porque El Arca Es Poderosa El Arca Es Tremendo Y ya Tenemos Temor Había Conternación En toda La Nación Entonces Dijeron De esta Manera Llamaron Sus Brujo Sus Curantero Aleluya Y le Dijeron Si Empiáis El Arca Del Dios De Israel No No Empie En Vacía Sino Pagadle La Expiación Entonces Seréis Sano Y Conoceréis Porque No Se Apartó De vosotros Su mano Y A ellos Dijeron Y Y Será La Expiación Que Le Pagaremos Ellos Respondieron Conforme al Número De los Príncipes De los Filisteos Cinco Tumores Y Cinco Ratones De oro Porque Una Misma Plaga Ha Afligido A todos Vosotros Y a Vuestro Príncipe Haréis Figuras De vuestro Tumor Y de vuestros Ratones Que Destruyen Su Tierra Y Daréis Gloria Al Dios De Israel Daréis Gloria Al Dios De Israel Quizá Aliviará Su Mano De Sobre Vosotros Y De Sobre Vuestros Dioses Y De Sobre Vuestra Tierra Aleluya Y No Enturezca Su Corazón Como Lo Hizo Faraón En El Egipto Sino Envía El Arca A Su Tierra Hicieron De Esta Manera Hacé Pues Ahora Un Carro Nuevo Y Tomadlo Dos Vacas Que Críen A Las Cuales No Haya Sido Puesto Yugo Y Uncí Las Vacas Al Carro Y Hacé Volver Sus Cerro Detrás De Ella A Casa Tomaré Luego El Caja Caja Al Lado De Ella Y La Dejaré Y Que Se Vaya Agarraron Y La Pusieron En Un Carro Nuevo Carro Nuevito La Rueda Era Nueva El Carro Era Nuevo Agarraron Dos Lecheras Lo Pusieron Yugo Sobre El Cuello Aleluya Y Pusieron Allí Los Presentes Los Regalos Y Pusieron Al Lado El Arca Del Pacto Y Lo Despidieron Y Dijeron Si Ese Fue El Que Os Perturbaban Se Irá Directo A La Tierra De Israel Queridos Hermanos Ese Día No Había Un Ser Humano En El Volante Del Carro No Nadie Manejó Sino Que Jehová Mismo Estaba Allí Diciendo Yo Vencí A Los Enemigos Aquí Está El Botín De Guerra Cinco Ratones Cinco Tumores Jehová Es Jehová De Guerra Varón De Guerra Y Bien Ellos Se Asustaron Y Yo Quiero Que Me Acompañen El Capítulo 6 El Versículo 13 Lo De Bexemes Segaban El Trigo En El Valle Y Al Santo Los Ojos Vieron El Arca Y Se Regocijaron Y También Tuvieron Mucho Temor Y El Carro Vino Al Campo De Josué De Bexemes Y Paró Allí Donde Había Una Gran Piedra Y Ellos Cortaron La Madera Del Carro Y Ofrecieron Las Vacas En Holocausto A Jehová Y Los Levitas Bajaron El Arca De Jehová Y La Caja Que Estaba Junto A Ella En La Cual Estaban Las Joyas De Oro Que La Pusieron Sobre Aquella Gran Piedra Y Los Hombres De Se Sacrificaron Holocausto Y Dedicaron Sacrificio A Jehová Cuando Vieron Todos Estos Cinco Príncipe De Los Filisteos Volvieron A Ecrón En Ese Mismo Día Queridos Hermanos Y La Biblia Dice Que Ellos Miraron Dentro Del Arca Entonces Jehová Hizo Morir A Los Hombres De Bexemés Porque Habían Mirado Adentro Sin Sant Y Murieron Cincuenta Mil Aleluya Cincuenta Mil Setecient Hombres Y Lloró El Pueblo Porque Jehová Lo Había Herido Con Gran Mortantá Aleluya Y Vamos A Mirar Donde Queda El Arca Y Aquí Quiero Detenerme Queridos Hermanos Nunca Se Que La Gloria De Dios Es Vida Es Salud Y Es Paz La Gloria De Dios Pero Así También La Gloria De Dios Puede Producir Juicio Juicio Mire Estoy Volviendo Otra Vez A Esa Palabra Produce Juicio Cuando No Tenemos Una Vida Santificada Aleluya Produjo Muerte Produjo Muerte Aleluya Y Vinieron Lo De Kiari Kiari Y Llevaron El Arca De Jehová Y La Pusieron En Casa De Abinadad Situado En El Collado Y Santificaron A Abinadad Perdón Aliasar Su Hijo Para Que Guardase El Arca De Jehová Hermanos Recibir El Arca De Dios Era La Bendición Más Grande Que Uno Podía Recibir Y Era El Anhelo De Todo Imagínense Que Te Dicen Queremos Dejar El Arca En Tu Casa Queremos Dejar El Arca En Tu Casa Imagínense Si Te Dicen Esa Palabra Queremos Dejar El Arca La Presencia De Dios En Tu Casa El Arca Del Pacto Tenías Yo Quiero Que Miren Algunas Cosas Adentro Que Tenía Predicador Tenía La Tabla De Los Diez Mantamiento La Vara De Arón Que Reverdeció Y Seguía Reverdeciendo Porque Le Daba Vida Y Tenía En Una Urna El Maná Y Ese Maná Servía Solamente Para Un Día Pero Cuando Pusieron Dentro Del Arca Nunca Más Se Agusanó Nunca Más Se Corrompió Porque Allí Había Vida Arriba Del Arca O Lo Que Le Tapaba Al Arca Era Dos Querubines Aleluya El Arca Tenía Cuatro Anillos Un Anillo En Cada Esquina Y Dos Varas Lo Traspasaba Para Que Los Sacerdotes Pudieran Llevar Sobre Su Hombre Tener El Arca En la Casa Era El Anhelo De Todo Y Ahora Le Toca La Gran Bendición A Este Hombre El Llamado Abinadad Y Me Imagino Que Cuando Le Ofrecieron El Arca Dice Amén Voy A Preparar La Pieza Y Va Y Empieza A Poner La Alfombra Pinta Las Paredes Con Alegría Dice Que Alegría Le Llama A Su Esposa Y Le Dice Mi Amor Ese Va A Ser El Lugar Para Que Dios Habite Y Vienen Los Hijo Y Mira Y Dice Gloria A Dios Que Maravilla Dios Va Morar Con Nosotros Aleluya Y Ahora Que La Pieza Estaba O La Sala Estaba Totalmente Preparada Dijeron Pueden Traer El Arca Y No Sé Si Aquellos Levitas Sabían Cantar Lo Hijos De Abinadá Tenía La Voz De Ángel Pero Me Imagino Que Cantaban A Cada Paso Que Daba Ellos Cantaban Y Exaltaban A Dios Y Con Mucha Reverencia Y Temor Y Colocaron Allí El Arca Oh Que Amanecer Al Día Siguiente Saber Que La Gloria De Dios Está En Tu Casa Que Alegría En Ese Més Saber Que Dios Está En Tu Casa Que Alegría Para Un Pastor Saber Que Dios Está En La Iglesia Aleluya Pero Pasan Los Días Y Aquello Se Volvió Rutinario Cuidado Ahí Estaba El Arca Aleluya Uno De Los Hijos Que Se Consagró Para Cuidar Porque No Todo Tenía Que Llegar Solamente Una Sola Persona Tenía Exceso Allí Que Era Eliazar Y Eliazar Tenía Tenía Su Hermano Que Se Llamaba Usa Y Seguramente Tenía Hermana También Aleluya Los Primeros Tiempo Era Cuidadito El 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 Arca Arca Grosería No Se Pronuncia Acá Música Pseudo Cristiana No Se Canta Acá Jehová Está Ahí Lo Primero Tiempo Pero Después Se Vuelve Común Que El Arca Está Allí Y Dejaron De Darle El Desvido Respeto Que Se Merecía El Arca Porque Esa Es La Impiedad Dejarle O No Darle El Desvido Respeto Que Debiera De Tener Y Después Pasa El Tiempo Y Dice Ah El Arca Está En Casa El Arca Está Allí Fuimos Bendecidos Años Atrás Y Dejaron Allí Por Ventura Dejaron El Arca Allí Pero Aparte De Privilegio Que Grande Responsabilidad Fue Para Abinadad Para El 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 Sabe Sabe Que Grande Responsabilidad Es Mantener La Presencia De Dios Requiere Que Les Demos Respeto Honcha Dedicación Esto No Viene Por Venir Como Por Ahí Dice Hermano Proclamemos Avivamiento No Eso No Viene Por Proclamación Ay Profetizamos Decretamos Y Atamos Y Va Venir Atamos El Avivamiento Acá No Eso No Es Así Aleluya Y la Biblia Dice Desde El Día Que Llegó El Arca Del Pacto A Kiri A Jearim Pasaron Muchos Días Pasaron Veinte Años ¿Cuánto Año? Pasaron ¿Cuánto Año? Veinte Largo Año En el Tiempo De Saúl No Hubo Aleluya Historia Del Arca Ni se Pronunció Nadie Sabía Donde Quedó El Arca En el Tiempo De Saúl Desapareció El Arca Quedó En la Casa De Abinadá Pero Llega El Reinado De David Y David Ahora Es Rey Y Todos Sus Enemigos Están Pisados Las Naciones Enemiga Se Volvieron Tributaria Y Todos Los De Israel Sabía Que David Era El Ungido De Jehová Y La Casa De Saúl Se Iba De 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 David Iba Prosperando Y Ahora El Rey Mira Y Dice Guau Soy Rey Y Ayer Yo Era Pastor De Oveja Ayer Yo Era Aleluya El Que No Tenía Ni Nombre Aquel Niñito Que Cantaba Y Estaba Allí En la Presencia De Dios Y Que Puedo Más Decirle A Dios Yo Quiero Tenerle Más Cerca A Dios Y David No Se Recordó De Otra Cosa David No Quiere No Quiso Más O No Quería Tener Más Oro Plata O Fama Fortuna Dice Yo Quiero El Arca Del Pacto Y Quiero Cerquita A Mí Yo Quiero El Arca Para Mí Cerquita De Mí Y David Dice Prepáremonos Y Vamos Detrás Del Arca Y Vamos A Traer Preparemos Coro Preparemos Instrumento De Música Preparemos Gente Consagrada Y Vamos A Traer El Arca Pero Como Han Pasado Veinte Largo Años Aleluya Y Los Filisteos Habían Tocado Esa Arca Rabí Fracasó Se Olvidó Que Aquella Arca Aleluya Tenía Mantamiento Para Trasladar De Un Lugar A Otro Entonces Ya que Los Filisteos Trajeron Con Un Carro Nuevo Entonces Él Dice Vamos Usar El Mismo Carro Vamos A Hacer Otro Carro Nosotros Nuevitos Vamos Poner Allí Y Vamos Llevar Aleluya Jerusalén Vamos Llevar En Nuestra Ciudad Y Mientras Ellos Llevaban Dice Dice Los Bueyes Tropezaron Y Ahí Estaba El Hijo De Abinadag Que Quiso Defender Al Arca Había Tenido Veinte Años En Su Casa Pero Nunca Se Consagró Nunca Lo Respetó Y Quiso Defender Al Arca Que Se Iba A Caer Y En Ese Mismo Momento Fue Fulminado Por El Juicio De Jehová Aquella Fiesta Terminó En Luto Aquella Fiesta Terminó En Un Velorio Porque Alguien Inmundo Tocó El Arca Del Pacto Terminaron Las Canciones Terminaron Las Melodías De Los Instrumentos Y David Dice Consagremos Y Bauticemos Este Lugar Aleluya Como El Quebranto De Usa Yo Siempre Quise Saber Porque Dios Lo Mató A Este Hombre Él Apenas Quiso Hacer Cosa Buena Quería Defender El Arca Pero Después Leyendo La Biblia Y Leyendo Entendí Que Él Tuvo 20 Largo Año De Oportunidad De Bien Tienes Oportunidad Abrázalo Está En Este Culto Aprovechalo Tener un Pastor Que Te Predique Amelo Y Obedezca La Palabra Porque Un Tía Si Es Que No Lo Hace Y Quiere Tocar El Arca Habrá Mortandá Aleluya Queridos Hermanos En Cristo David Nos Llevó El Arca Aleluya Ese Ese Culto Terminó En Muerte Y Yo Quiero Que Me Siguen Acompañando Por Favor Que Ya Voy Terminando Aunque Esa Es La Palabra De Los Predicadores Verdad Aleluya Entonces David Medio Asustado Dice Que Va A Pasar Aquí Vamos Dejar El Arca Quien Quiere Dejar El Arca En Su Casa Quien Quiere Dejar El Arca Nadie Se Animaron Pero Allí Estaba Una Familia Campesina Obedon Y Dice Yo Yo Quiero Llevar El Arca Yo Quiero Porque Yo Conozco El Valor Del Arca Yo Quiero Llevar Mi Casa Es Humilde Pero Mi Casa Tiene Temor De Dios Mis Hijo No Tienen Zapato Pero Son Hijo Temeroso De Dios Mi Casa No Es Lujosa Pero Es Una Casa De Alabanza Nosotros Queremos Llevar El Arca Y La Biblia Dice Que David Lo Dio Y La Casa Fue Ventecida Desde El Día Que El Arca Llegó En La Casa De Obedon Fueron Tres Meses Y La Noticia Corrió Por Toda Parte Adiramiento En La Casa De Obedon Porque Jehová Ha Bendecido Su Casa Voy a Cerrar Mi Biblia Acá La Noticia Corrió Rápido Y Llegó Allá En El Oído Del Rey El Rey Sentado En Su Trono Dice Que Yo Quiero Traer El Arca Yo Quiero Traer El Arca Yo Quiero El Arca Y Alguien Viene Y Le Dice David Rey David Para Siempre Vive Sabes La Última Noticia Te Enteraste Ya Esa Familia Pobre Campesino Que Llevó El Arca Es Poderoso En Su Localidad Ahora La Casa Fue Bendecida Y David Le Dice Que La Casa Fue Bendecida Entonces David Dice Preparemos Cantores Levita Gente Consagrada Y Vamos A La Casa De Obedon Porque También Seremos Bendecidos Todo Lo Que Necesitamos No Es Un Empresario Que Ven Que A Poner Dinero Todo Lo Que Necesitamos Aleluya No Es Que Estemos Pidiendo Aupicio Para Las Actividades Todo Lo Que Necesitamos Es El Arca El Arca El Arca El Arca Arca Cristo El Rey Todo Lo Que Necesita Es El Arca No Necesita Predicadores Famosos Necesita El Arca No Necesita Cantante Famosa Necesita Necesita El Arca No Necesita Oro Ni Plata Necesita El Arca Necesita El Arca Mire La Alegría Con Que David Llegó Junto Al Arca Y Dice Queremos Llevar El Arca En Jerusalén Preparados Ahora Sacerdote Y Levita Ponete El Arca Sobre Vuestro Hombro No Importa Si Deja Callo En El Hombro Con Sacrificio Llevaremos El Arca Así Como Dice La Palabra Ya 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 no Carro Nuevo Pero Si Vamos A Hacer Valer La Palabra Quiero Que te pongas Sobre tus Pies Diga yo quiero su presencia Yo quiero tu presencia Nada más Yo quiero tu presencia y nada más Tu presencia y nada más Tu presencia y nada más Y nada más me interesa sino tu presencia Yo quiero más de ti Yo quiero rebosar Sabe como estoy esta noche aquí con ustedes Yo ya rompí la garganta sentado allí glorificando a Dios Soy como esa esponja Que he echado en el agua empieza a absorber el agua Estoy así esta noche Y observa lo que te voy a decir En cada paso que ellos daban Sacrificaba Y alababa a Dios porque sabía que la presencia Tiene un precio de sacrificio Y David bailaba Sabe que David se hizo No como la gente dice se desnudo no La Biblia dice se despojó Para que me sirve El manto de un rey Para que me sirve la corona Corona Fuera Manto real Fuera Yo voy a ser adorador Yo voy a ser adorador Y voy a danzar En el espíritu No me importa cetro, corona No me importa Aleluya, credenciales Yo voy a ser adorador Voy a romper la garganta Adorando a Dios Y David adoraba Y el arca se iba El arca se iba Y David adoraba Y se iba Y se iba Llegando a Jerusalén Allá estaba Mical Allá estaba Mical Y Mical Dice Que vergüenza De saltar Y llorar David no tiene ética Él es rey Él es importante Él es de una clase avanzada Y mire como canta Y danza con los criados Pareciendo uno de ellos Y David alegremente Iba entrando en la casa Y le dice Te hiciste muy bien Te despojaste De tu corona Porque cuando uno tiene corona Es rey Lo que le hace rey Es la corona Te despojaste De tu ropa real David lo mira En el ojo Y lo dice Ahora me haré Más vil todavía Porque en cambio De la casa De tu padre Yo que no era nada Jehová me llamó Y solo lo que me importa Es el arca Y seguiré lanzando Y alabando Porque lo que Satisface El corazón Es el arca Yo siento una autoridad De Dios aquí La Biblia dice Y Mical Dios le cerró La matriz Y nunca me pudo tener Hijos Porque prefirió La grandeza Eso puedo La presencia De Dios Es innegociable Yo estoy aquí Para adorar Estoy aquí Para exaltar Y bendecir Hoy te abriré Toda mi alma Aleluya Lo que Dios quiere decir Hoy quiero ser bendecida Mi corazón Es la mitad Lo que falta es Aleluya Que te vayas más Oh gloria Oh gloria a Dios Hoy estoy aquí Para adorar Estoy aquí Para exaltar Y bendecir Hoy te abriré Toda mi alma Una de su dulce calma Que me quiero bendecir Hoy te abriré Y me he recibido Mi corazón está preparado Para recibir Y me he recibido Y me he recibido Ya nada más Te interesa Lo que no frisca Más en ti Quiero te ver Aleluya Yo quiero más Yo quiero más De ti Quiero más De tu Señor Lo que quiero es unción En la mano Sobre mí Yo quiero más Yo quiero más De ti Yo quiero más De ti De tu escuela Por favor Por favor En la vida No te vayas más Yo quiero más No te vayas más El Espíritu Santo Él es mi gris Santo Él es mi gris Él es sobre mí Mi templo es tu corazón Por favor Enra en mi casa No te vayas más Gracias por ver el video